La de veces que quise y no pude Porque como escribir y romper el pasado con la soga de la libertad Que el mundo lo sepa, yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento, el silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di Y cuando llegó el momento, en mi peso solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo, sin excusa, sin miedo, esa vida que no te di Y cuando llegó el momento La de veces cruzando el infierno, inocente y culpable a la vez La de veces que me despertaba y la triste almohada no supo entender La de veces que tuve las ganas, la de veces que necesité Una simple palabra que me liberara para luego rendirme después Que el mundo lo sepa, yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento, el silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di Y cuando llegó el momento, en mi peso solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo, sin excusa, sin miedo, esa vida que no te di Y cuando llegó el momento, en mi peso solo pude pensar en ti Y cuando llegó el momento Y cuando llegó el momento Solo quise tenerte y vivir Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido, en tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi beso solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo, sin excusas, sin miedo Esa vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi beso solo quise tenerte y vivir En mi beso solo quise tenerte y vivir En mi beso solo quise tenerte y vivir